¡Hola, hola! Bienvenidas niñas y niños que nos ven desde casa a un programa más de lengua materna español quinto grado. Doy la bienvenida también al profesor Francisco Javier Olivares Sánchez. ¿Cómo estás maestro? ¿Cómo estamos Jenny? Estudiantes en casa, bienvenidos. Ton, bienvenido. ¡Ja, ja! Gracias, profe. ¡Hola, Jenny! Ya saben que me encanta participar en estas clases y aprender con el apoyo de nuestro queridísimo maestro Francisco. Y por supuesto, recorrer este camino del aprendizaje con todos los niños y las niñas que nos ven desde casa. Muy bien. Y yo, como siempre, disfrutando esta oportunidad de compartir con ustedes estas clases y sobre todo con nuestros estudiantes en casa, a quienes les mando un afectuoso saludo. Vamos a comenzar precisamente nuestra práctica de lenguaje. Espero que todos podamos aprender mucho. Pues que no se hable más y comenzamos. Muy bien. Pues, como dije hace rato, vamos a encaminar todo este ánimo que traemos para comenzar una nueva práctica de lenguaje. Esta hace referencia, en la número 13, y hace referencia al texto descriptivo. Y tiene por nombre... ¡Profesor! 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 Hablando de descripciones, déjeme contarle que el fin de semana jugué con mi familia a un juego divertidísimo. Y creo que se llama... ¡Adivina quién soy! O me ayudas a saber quién soy, o bueno, algo así, pero es muy divertido. Oye, y bueno, ya aquí interrumpiste al maestro, pues cuéntanos de qué trata el juego. Mira, Jenny, uno toma una tarjeta en la que aparece un personaje de un cuento o de una película, o un animal o un objeto, pero cuando tomas la tarjeta, no la ves, porque te la pones en la frente, y después por turno le vas preguntando a los otros jugadores para que te den pistas de lo que están observando, y al final tienes sólo tres oportunidades para decir qué eres o quién eres. ¡Profe! ¿Podemos jugar una ronda? Por favor, una aunque sea, por favor. Mira, mira, Tom, sí me gustaría que jugáramos, pero no tenemos las tarjetas. ¡Ah! ¡Yo vengo preparadísimo! Le pedí a mi hermano que me dejara traer algunas tarjetas para poder jugar, y están ahí abajo del libro, del libro de español. Mira, mira, nada más. Eso es a lo que yo llamo tener todo un plan, pero sólo un ejemplo, por favor, porque hay mucho que trabajar. Aunque, fíjate que me gusta mucho la idea para poder comenzar nuestra clase. ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ah, Jenny! Bueno, ¿puedes tomar la tarjeta que está ahí abajo del libro, por favor? Claro que sí. Y te la pones en la frente. ¡Pero no la vayas a ver, por favor! ¡No! No vayas a hacer trampa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Así está bien, Tom? ¡Listo! ¡Ajá! Ahora tienes que comenzar a preguntarnos. Y también en casita, niños y niñas, también vayan jugando con nosotros. ¿Qué es lo que ustedes preguntarían para adivinar más rápido? ¡Ajá! A ver, va mi primera pregunta. ¡Venga! ¿Soy grande o pequeño? ¡Uy! Yo diría que grande. ¿Soy humano o animal? Pues yo te diría que eres mitad humano y mitad animal. ¡Uf! ¡Ah! ¡Una sirena! ¡Soy una sirena! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! Y yo solo te quedan dos oportunidades para adivinar. A ver, ¿de qué color soy? ¡Ah! Eres casi todo verde, pero menos la parte que parece humana. Muy bien. ¿Y mi cabello de qué color es? Tu cabello. ¿Tu cabello es también verde? ¡Uy! ¿Ondulado o lacio? ¡Uy! ¡Ja, ja! Yo diría que muy ondulado. ¿Y cómo estoy vestido? Llevas una blusa amarilla y de la cintura para abajo eres verde, verde claro. Y por el frente también y verde oscuro por atrás. ¡Ay! Eso me suena a que soy un ser mitológico. Sí, sí eres un ser mitológico. Soy la hidra de Lerna, muerta por el famoso Hércules. ¡Uy! ¡Pues no! ¡Ja! ¡No, Jenny! ¡Y solo te queda una oportunidad! ¡Ay, no! Necesito pistas, por favor. A ver, a ver, te voy a dar pistas. Una, tienes uñas largas y una cola con un aguijón como de escorpión. Además, si alguien te mira a los ojos, terminará convertido en piedra. Y tu cabello es de muchas viboritas. ¡Ah! Ahora sí, ya sé. Soy medusa de la mitología griega. ¡Exacto! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! Y qué bueno, qué bueno porque era tu última oportunidad de adivinar. Lo hiciste muy bien, Jenny. Muy bien. ¡Sí! Es que la descripción que me dieron al final fue... ¡Ay! Un poco confusa. ¡Ja, ja! Bueno, te dijimos lo que cada uno de nosotros estaba viendo. Además, creo que la intención era confundirte un poco. Pero, Ton tiene razón. Describimos lo que estábamos viendo. ¡Claro! Y si desde el principio te hubiéramos dicho que en lugar de cabello tenías víboras, ¡Ja! Pues seguramente hubieras adivinado a la primera. ¡Ja! Bueno, pero ¿a poco no les parece un juego muy divertido? Sí, sí, sí me lo parece. Ha sido, de hecho, un buen pretexto para comenzar nuestra clase el día de hoy. Recuerden que las descripciones son un recurso que puede aparecer en una gran variedad de tipos de texto, cumpliendo una función específica en cada uno de ellos. Lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿ya comenzamos la clase? Así es, Jenny. Esta semana comenzamos la práctica del lenguaje 13, que consistirá en elaborar retratos escritos de personajes célebres para publicarlos. Y, precisamente, la descripción será un elemento muy importante dentro de esta práctica. Pero, ya hemos hecho descripciones, porque se supone que es algo que ya sabemos hacer. Pero te aseguro, mi querido Ton, que en estas próximas clases vas a aprender muchas cosas más de los textos descriptivos. Fíjate, cuéntame un poquito, Ton, ¿por qué consideras tú que ya sabes hacer descripciones? Ah, claro, profesor. Es que, en cuarto grado, yo recuerdo haber escrito una historia con base en un refrán. Y en ella describimos a los personajes y a los lugares en los que se desarrollaba nuestra historia. Y me acuerdo de que lo hicimos utilizando... ¿Cómo se llamaban? ¡Ah, ya sé, ya sé! Adjetivos y adverbios. Oye, Ton, eso es tener muy buena memoria. ¡Ja, ja! Y no es por presumir, pero también me acuerdo de que en tercer año jugamos un juego en el que elaboramos descripciones de personajes y escenarios de algunos cuentos y también fue muy divertido. Muy bien, pues en esta práctica del lenguaje utilizarás mucho de lo que aprendiste. Y como te mencioné anteriormente, descubrirás mucho más sobre los textos descriptivos, Ton. ¡Date tiempo! ¡Ja, ja! Bueno, pero yo insisto, profe, es que creo que es un tema en el que me siento con muchos conocimientos. ¡Ja, ja! Bueno, solo tengo que observar y decirle a alguien lo que estoy viendo y ya. ¡Ja, ja! El chiste es que los demás vean lo que yo estoy viendo, pero sin que ellos lo vean. Bueno, ¡ah! Eso es lo que yo creo. Lo que yo creo es que ya te estás haciendo un poquito bolas, Ton. ¡No! A ver, hay mucho de razón en lo que estás diciendo, Ton, pero no es tan simple. Les propongo que realicemos una actividad y ustedes, estudiantes que están en casa, se van a ir dando cuenta también de lo que estoy hablando. Niños y niñas, fíjense bien. Los invito a realizar la actividad. Esta va a consistir en lo que les voy a explicar, pero les anticipo, les va a gustar mucho. Pues, ya estoy listísimo para la actividad. Pues, fíjense bien. Vamos a comenzar observando la imagen del virus SARS-CoV-2, el virus de coronavirus, ¿de acuerdo? Correcto. Vamos a verlo en pantalla, muy bien. Ahora, Ton, ¿cómo les describirías esta imagen a tus compañeros de quinto grado? Bueno, yo les diría lo siguiente. Es un círculo de color anaranjado que parece un planeta. Del que salen de su superficie unas como cornetitas. Y ya. Y yo estoy seguro que ya con eso mis compañeros van a saber y se van a estar imaginando lo que yo estoy viendo. Muy bien, Ton, muy bien. Con eso yo estoy de acuerdo que a lo mejor tus compañeros ya saben, lo hemos visto tanto que la referencia nos podría decir que es lo que es, ¿verdad? Pero, Jenny, te pido que hagas lo mismo, pero fíjate bien. Bien. Ahora, imagínate que eres parte de un grupo de estudiantes de medicina. Pues, creo que antes de describirles la imagen tendría que investigar un poquito de cómo se llaman esas partes del virus. A ver, déjenme buscar en mi celular algo de información. Denme un segundito. Muy bien. Bueno, pues, mientras lo hace, estudiantes en casa, ¿me pueden decir por qué Jenny decidió que necesita más información? Debe haber alguna razón, piénsenle. Y listo, profesor. Ya tengo algunas cosas que podría decir. ¿Puedo? Claro, por favor, Jenny. Es un virus de forma circular que contiene material genético infeccioso para los seres humanos, envuelto en una membrana de proteína. Tiene unos picos en forma de palos de golf o de pétalos que salen de la membrana, formados por las llamadas glicoproteínas espiga. Y recibe el nombre de SARS-CoV-2. Muchas, muchas gracias, Jenny. ¿Me pueden decir, por favor, a ver, Tom, Jenny y estudiantes que nos están viendo desde casa, ¿por qué las descripciones que acaban de realizar Tom y Jenny fueron diferentes si se trataba de la misma imagen? Pienso que aunque sea la misma imagen, si la descripción se realiza para distinto tipo de público, debe adecuarse a las necesidades del público. ¡Claro! Por eso Jenny se puso a investigar y se aprendió algunos nombres de la imagen, que seguramente los estudiantes de medicina podrán entender perfectamente, porque para mí, la verdad, no tuvieron tanto significado, ¿no entendí? Así es. Las dos descripciones estaban destinadas a distinto tipo de público y tenían una intención diferente, por lo que era necesario utilizar un vocabulario diferente, adecuado a los destinatarios y a la intención de esa descripción. ¿Es decir que a mí no me hubieran entendido? Claro que sí, Tom. Sí te hubieran entendido, pero con la información que Jenny les agregó, la descripción toma mayor significado para este tipo de público. Entonces, un mismo objeto, persona, animal o paisaje o proceso puede ser descrito de diferentes modos de acuerdo con la intención que se tenga. Así es, Tom. Así es. De acuerdo con la intención y el destinatario. Pero no te preocupes. Eso del vocabulario que se utiliza, por ejemplo, es otro de los elementos de la descripción en la que vamos a profundizar en las próximas clases. ¡Ah! ¿Y entonces ya terminó la clase tan rápido? No, Tom. Todavía no. ¿Verdad que no, maestro? No, claro que no. Vamos a seguir explorando y recordando lo que sabemos de las descripciones. Y para eso, les propongo realizar las siguientes actividades. A ustedes y a nuestros estudiantes que nos están viendo desde casa, por supuesto, les pido que observen, por favor, la siguiente pintura. Es una obra titulada El Camión y fue pintada por Frida Kahlo. Es un óleo sobre tela realizado en el año de 1929. Forma parte de la colección Dolores Olmedo Patiño. Y lo pueden ver en el museo del mismo nombre que se encuentra en Xochimilco, sí, en la Ciudad de México. Por favor, vamos a observarlas unos segundos, ¿sí? Vamos a verla, por favor. Aquí la vemos. Muy bien. Muy bien. Jenny, estudiantes en casa, ¿podrían describirme qué es lo que están viendo? Muy bien. A ver. Veo el interior de un camión antiguo. Me parece que el piso es de madera y se observa a cinco personas adultas y a un niño sentados en el asiento que está frente a mí. La primera que está sentada, de izquierda a derecha, es una señora de cabello negro. Tiene vestido blanco y lleva una canasta en el brazo. Justo después está sentado un señor que trae un overol azul, camisa blanca con corbata roja y un sombrerito azul. La tercera persona es una señora con vestido amarillo claro y un rebozo amarillo un poco más intenso. Lleva un bebé en sus brazos. No, lleva zapatos. Ah, no lleva zapatos. Y lleva un atado de tela con objetos, pero no se pueden ver qué es. Después está el niño, que debe de tener, yo le calculo, cuatro o cinco años. Está hincado en el asiento viendo por la ventana el paisaje. Viste un pantalón blanco y una camisa azul, una gorra amarilla y tiene visera. La gorra tiene visera. Después está un señor de traje oscuro con chaleco gris, camisa clara y corbata de moño azul. Lleva un sombrero en la cabeza y en la mano tiene una bolsa con algo. Hasta podrían ser monedas. Este es el único personaje del camión que parece mirar de frente y se sienta de forma, pues, como más relajada. Y, por último, tenemos a una señorita de mallas azules que tiene vestido claro y lleva puesta una bufanda. Y va muy bien peinadita. Por la puerta de la ventana del camión se ven, sí, hacia la izquierda, edificios como de una ciudad y una fábrica. A ver, a la derecha parece que es un área verde. Pienso que posiblemente podría ser un llano. Gracias, Jenny. Tom, ¿tú quieres agregar algo a esta descripción que acaba de hacer Jenny? Pues, creo que Jenny ya lo dijo todo. A ver, Tom, y si yo te pidiera que a la descripción que hizo precisamente Jenny tú le agregaras más información con base en las siguientes preguntas, ¿me ayudarías? Claro que sí. Jenny, ¿nos compartes, por favor, cuáles serían las preguntas? Claro, yo las leo. ¿Cuáles son las actitudes de cada uno de los personajes? ¿Qué información puedes obtener al observar su vestimenta? Ah, a ver, a ver, a ver, voy a mirar un segundo, observo y ahorita le digo. Ah, yo observo que la señora de la izquierda va enojada. Lleva sus brazos y piernas cruzadas, como si no quisiera relacionarse con nadie. Sí, probablemente va al mercado, pero lleva zapatos de tacón y un vestido bonito, así que no estoy muy seguro de eso. Pero a donde vaya, algo va a poner en su canasta. Estoy bien, profe. Me parece muy bien, Tom. Eso es lo que tú estás interpretando de lo que estás viendo. Jenny, con las mismas preguntas que tú mismo leíste, ¿puedes describirme al señor que está después? A ver, creo que el overol que lleva es el uniforme de la fábrica a la que se dirige. Él tiene en su cara una expresión como de tranquilidad, de confianza. Pienso que por los rasgos de su cara podría ser una persona afrodescendiente o indígena, inclusive. Tiene nariz ancha y labios abultados. Y su ropa puede ser su uniforme, pero no me cuadra porque lleva una corbata y eso no es común entre los obreros. Ah, podría deducir que puede tener cierto grado en el lugar en el que va a trabajar. Que tal vez sea la fábrica que se vea al fondo de la imagen. Muy bien, muy bien, Jenny. No cabe duda de que ustedes son muy observadores y estoy seguro que los niños y niñas que nos ven desde casa también han coincidido. Estoy de acuerdo. Sí, están de acuerdo, ¿verdad? Bueno, vayan por favor haciendo las descripciones de los personajes que nos faltan. Tom, a ver, por favor, ahora ayúdame describiendo a la señora que sigue. Ajá, a ver, bueno, la señora lleva los ojos como entrecerrados, puede ser que esté cansada, y va con su hijo que lleva en brazos envuelto en su rebozo. Probablemente hasta le está dando de comer. Podría ser una persona de bajos recursos porque no lleva zapatos. Aunque no estoy muy seguro porque mi bisabuelito me ha platicado que en los años 30, cuando él era niño, era muy común ver gente descalza en la ciudad. A ver, ¿te das cuenta, mi querido Tom? Todavía hay mucho que describir de esta pintura. Recuerden que al describir podemos inferir muchas cosas con base en lo que estamos observando. Pero hay que tener cuidado con no dejar volar demasiado la imaginación, porque entonces no estaríamos infiriendo si no estaríamos inventando historias con base en lo que se observa. Y ustedes, niños y niñas que nos siguen desde casa, a ver, ¿qué me pueden decir de los otros tres personajes que van en el camión? Juegan a describir lo que observan y verán que se van a divertir mucho, ¿eh? Veo que es posible agregar más elementos en una descripción, analizando la ropa, los gestos. Podemos inferir muchas cosas, sobre todo si hacemos lo que hizo Tom, que tomó en cuenta información que obtuvo con su bisabuelito sobre la época. Y eso permitió que él encontrara una explicación sobre por qué la señora que lleva al bebé en brazos no lleva zapatos. Así es, Jenny, así es. Y vamos a agregar más información y ustedes me dirán si lo que les voy a platicar puede o no influir en la descripción del cuadro. Fíjense bien, vamos a verlo, estudiantes en casa. Esta información es muy importante. Tomemosla en cuenta, es de quien pintó precisamente este óleo, Frida Kahlo. Dice así, Frida Kahlo y dibujó toda su vida. Frida Kahlo nació en 1907 de padre alemán y madre mexicana. En su niñez padeció poliemilitis y eso provocó que tuviera una pierna más corta que la otra y que su espina dorsal se deformara. El accidente, lógicamente, agravó su condición física. Las lesiones le produjeron dolores el resto de su vida y le impidieron tener hijos. Estos autores varios de 1998, Aprender a Mirar, Imágenes para la Escuela Primaria, Guía de Actividades, México, Secretaría de Educación Pública, página 81, por si quieren ustedes consultar esta información. Eso que nos cuentas es muy triste, profe, pero en este cuadro cada uno de los pasajeros tiene distinto estado de ánimo. No todos están tristes, unos van contentos y otros llenos de esperanza. Y yo me pregunto, ¿con cuál de estos personajes se identificaría Frida Kahlo al momento de pintarlos? Seguramente cuando ella pintó este cuadro se acordó de su accidente, pero como era muy valiente, no dejó que todos sus personajes se vieran tristes. A lo mejor en verdad, en verdad son los personajes que iban en el camión el día que tuvo el accidente. ¿Puede ser? Pero díganme, ¿esta información sí les da más elementos para describir lo que observan en el cuadro? Yo creo que sí, maestro. Lo que nos leyó nos sirve para contextualizar más la obra de Frida Kahlo. Esa es la idea. Y entre más elementos integramos a nuestra descripción, podemos encontrar e interpretar más detalles de lo que describimos. Podemos inclusive no solo describir lo que vemos, también lo que suponemos, inferimos o hasta lo que nos hace sentir la escena descrita. Me está gustando muchísimo esto de jugar a describir, profe. Pero creo que se nos está olvidando el propósito que nos comentó de esta práctica social de lenguaje. No, Tom, no se nos está olvidando. Al contrario, a lo largo de ocho sesiones más, vamos a ir recordando y analizando las características de los textos descriptivos para descubrir de qué manera podemos describir un personaje de la vida real, ya exactamente ese que nos interesa, ya sea porque lo queremos recordar, homenajear, criticar o incluso porque queremos compartir los sentimientos que nos inspira. De respeto, admiración, enojo o hasta temor, entre otros más, con el fin de que nuestras descripciones tengan impacto entre nuestros lectores y les aporten rasgos interesantes y desconocidos sobre los personajes descritos. Exploraremos la forma de relacionar información, datos biográficos que encontremos sobre el personaje elegido con la descripción de sus características. Pues me parece que hoy recordamos cosas muy interesantes sobre los textos descriptivos que nos servirán para desarrollar esta práctica de lenguaje. Sí, y ya me di cuenta de que falta mucho por aprender para hacer una descripción muy completa, considerando a quién va dirigida y cuál es el propósito que se tiene. Así es, pero lo más importante es recordar que cada persona, al momento de hacer una descripción, le agrega elementos que infiere, interpreta o imagina con base en lo que observa. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar si el autobús se mueve o no se mueve, está parado o a dónde va. Pero bueno, Tom, muchísimas gracias. Maestro Francisco, muchísimas gracias. Niñas y niños, nos vemos en la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con El Poder de la Descripción de Lengua Materna Español de Quinto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en nuestro botón, en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral, vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, y ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala. Bien, mantén ahí la posición. Muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Ah, descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha. Izquierda, izquierda. Izquierda, acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Desde muy pequeña, mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú, puedes ser la llave de ese conocimiento. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.